¡Hey! ¿Qué pasa cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía, un poquito de mundo extremo viene bien de vez en cuando. El otro día, hablando con mi amigo Manu, al cual estará viendo este vídeo, nos pusimos a dialogar un poquito sobre bandas de black metal chileno y dije, joder, hay que hacer un vídeo de black metal chileno porque ya hace mucho que hablamos de la escena chilena y bueno, pues me quería centrar sobre todo, ya os lo advierto, en bandas que son más underground, bandas que no son tan conocidas y bandas que por supuesto no van a estar las legendarias que conoce todo el mundo y quedarán muchas más por poner, por lo tanto no se me olvidará nada, no os preocupéis que van a ser las que están aquí. Recordarte ya de paso que puedes suscribirte como siempre, de hecho eso es obligatorio porque si no te pueden pasar cosas como quedarte, como aquí tengo al amigo Will en silla de ruedas y bueno, pues no quiero que ocurra eso. Ya de paso también advertirte que puedes hacer un super gracias si quieres aportar al canal de alguna manera y bueno, pues like, comentarios y todas estas cosas que siempre viene bien para apoyar a que lleguemos a los 40.000 suscriptores antes de que acabe el año que yo creo que a este paso lo lograremos, o eso espero. Por lo que nada, vamos allá con esos 12 grupos de black metal que os traemos hoy, que creo que alguno de ellos seguramente no lo conozcáis y es bastante interesante. ¡Vamos al lío! Comenzamos este repaso con Funeralis, que es una banda proveniente de Santiago creada en 2012 y que explora diferentes ramas del ocultismo dentro de sus letras y, por ende, esto se dispara también a la música que acompaña dichos conceptos. Es una formación más que interesante que ahora pertenece a Escantul Produktionen, un sello alemán que tiene grandes bandas, que ya hemos comentado aquí, como Spectre o otras que, bueno, pues sí que he mostrado a los miembros del canal, como puede ser, por ejemplo, Thromos. Para mi gusto, posee una interesante discografía donde podemos encontrarnos un estilo continuado a lo largo de los años, lo cual no quita que la calidad esté ahí presente. Gateways to Esoteric Light es el disco que más me ha enganchado de la banda hasta el día de hoy, con canciones que si bien no son cortas de duración, acaban por generar una atmósfera siniestra con canciones como Nigredo o, por ejemplo, I Am, que son, pues, de una calidad incuestionable y que incluso tiene algún cotrodeje de otros géneros y eso, por supuesto, os lo dejo a vuestra sorpresa para que lo escuchéis. En algún momento ya hemos hablado de grupos pertenecientes a la Pure Raw Underground Black Metal Play Circle y, por ende, de rebote lo hemos hecho también del círculo de Black Metal de Valdivia, como también haremos tanto ahora como más adelante también os lo digo. A ambos campos pertenece Grifty Gaen, One Man Band nacida en 2019 y podríamos estar hablando de que posee uno de mis diez discos favoritos de Black Metal chileno. Su estilo es crudo, atmosférico, disonante y además también sabe crear piezas ambientales que están sin duda muy bien conseguidas. Es inevitable nombrar su primer LP como una joya del género en su país con cinco temas que exploran perfectamente un paraje desolado, oscuro y donde las influencias de proyectos como Bursum están más que presentes, sobre todo a nivel atmosférico. Un auténtico imperdible, aunque sus últimos discos personalmente no me han convencido demasiado. Eso sí que os lo voy a decir. Este fue el grupo que catapultó la idea de hacer este vídeo porque mi colega Manu y yo comenzamos hablando de él. Colt es una One Man Band proveniente de Concepción ideada por Rodrigo Muñoz quien es a su vez el propietario de Pagan Funeral Records, un sello al cual recomiendo mucho echarle un ojo. Desde 2006 lleva ofreciendo un excelente material cargado de un Black Metal potente, muy oscuro, muy crudo, que no se anda con nimiedades en absoluto y esto es visible desde trabajos como Death Forest o The Return of the Burned Witch, que es un auténtico discarral, hasta la obra que más os tengo que recomendar. Me encanta Ancestral Announcements of Death, una demo de media hora que te va a pasar por encima sin piedad a través de ese estilo crudo, con una voz más dadal de Pressed Black Metal, pero sin perder también tonos melódicos como los de Groove of the Old Spirits, que se te queda rondando por la cabeza en todo momento desde que la escuchas. Es un proyectazo y de hecho me pensaré inclusive si hacer un vídeo dedicado a repasar la discografía de Colt porque yo creo que merece mucho la pena. No nos vamos a salir del sello Kalmana al que también pertenece Colt y del que veremos más proyectos, inclusive el de la persona que se encarga del sello. Pyrria se resume de una manera muy sencilla, pero no por ello quiere decir que caiga en lo fácil. Un Black Metal caótico, cavernoso, repleto de sonidos cacofónicos, en un solo disco que está cargado de rabia y de miseria. En Brace the Eternal Chaos es ni más ni menos que eso, y es una demo que se me escapó el año pasado y descubrí a principios de este. Cuatro temas, 14 minutos y muchísima mala baba con toques melódicos que son muy interesantes. Vais a tener el sello de Kalmana en la descripción para escuchar este y otros discos del sello, por cierto. Volvemos otra vez a la mente pensante detrás de Grift y Gaen, pero es inevitable no hacerlo cuando estamos ante una de las mejores discografías que hay de Raw Black Metal chileno hasta este momento. Todo lo que se respira en este proyecto es un Black Metal a la vieja usanza, medido en atmósfera y que a pesar de tener un carácter repetitivo, no cae en aburrirte sino todo lo contrario, te atrapa y no te suelta como ocurre con tantos y tantos discos. Si bien merece la pena tanto el primer LP de Rungar como esa suerte de recopilatorio a modo de split de gran parte de sus proyectos, el disco que ha sacado este año es una auténtica salvajada y está dentro de lo más destacado del año para mí. Un auténtico viaje a lo medieval, a lo nocturno, a lo siniestro, a lo frío y que no te va a dejar sin lugar a dudas indiferente. Está muy bien compuesto y tiene una atmósfera que es que es brutal. Dale una escucha a las que sean necesarias porque te aseguro que no te vas a arrepentir. Desde Puerto Montt nos vamos a ir ahora con Athraos, un dúo con un black metal visceral y donde tengo que destacar un uso de las voces que te va a dejar sin duda con la boca abierta porque es que es absolutamente asombroso lo que se hace en este proyecto. No es un grupo con una discografía muy extensa porque apenas tienen una demo, un EP y un LP desde que se formaron en 2016. Hace ya 6 años, bueno 7 concretamente, pero os puedo asegurar que las 3 obras son una completa gozada en todo su esplendor. Pero como dije al principio voy a destacar especialmente un trabajo y ese va a ser el LP The Waters of Death Are Deep donde vais a notar pues esa capacidad vocal que os comentaba anteriormente y además un trabajo que en poco más de media hora te va a ofrecer un black metal elegante y a la vez fiero. Es una puñetera pasada. No vamos a salir de los lagos y vamos a volver a la temática ocultista a través de Sendero Inexorable. El proyecto de este tipo que se hace conocer como Calcotufe es una delicia ya os lo adelanto. Desde 2017 nos ha ofrecido una demo, un split junto a Thirteen Temple que es una banda que ya hemos recomendado anteriormente y finalmente un LP y un recopilatorio. Y si bien el recopilatorio llamado Se Manifiesta la Lluvia que fue lanzada en 2021 podría ser un buen repaso por su ideario. De hecho os lo recomiendo encarecidamente si no habéis escuchado. A Sendero Inexorable. En esta ocasión Chilwe su LP me parece que tiene todos los elementos que te puede enganchar a esta banda. Black metal con unos riffs que se ligan más a lo épico que a lo oculto y donde te vas a dejar atrapar desde el segundo uno, te lo digo desde ya. Además tiene una cover de Sargeis que es una absoluta delicatese. Vamos ahora hasta Temuco con un proyecto que me encanta como es Funestus One Man Band ideada por Marcelo Ríos y que aunque dio comienzo al proyecto en 2012 no fue hasta 2016 cuando sacó su primera demo cuando aún no contaba ni con 20 años. Telita. El caso es que Funestus ha llevado la desolación y soledad del black metal a un nivel alto durante todos estos años pero de lo que no hay duda es que su The Fire of Intransigen se coló el año pasado entre los 50 mejores discos destacados de metal extremo al menos para mí. Es un trabajo que como él mismo describe se torna melancólico pero a la vez repleto de caos con una batería que destruye todo a su paso y una atmósfera donde esa desolación que os comentaba se hace más que visible. Tiene un trabajo logrado en cada uno de los aspectos imaginables y sin duda es de mis proyectos favoritos dentro de esta lista. Y por cierto, desde Ars Negative que recomiendo encarecidamente también echarle un vistazo a sus bandas. De hecho, también os voy a dejar el Bandcamp ahí en la descripción. Hoy no os podéis quejar. Desde aquí nos vamos hasta Santiago y volvemos a Calmana con Emanations, proyecto en solitario que tiene como protagonista el dueño de Calmana Rubén Curiwica el cual vamos a ver también en el siguiente puesto. Pero vamos, piano piano. Emanations posee hasta la fecha una demo, un LP y un split con un black metal de temática ocultista donde Omiero, su LP, se alza como lo que más destaco del proyecto. Un auténtico discazo que combina perfectamente la visceralidad, elementos melódicos y una atmósfera siniestra que está logradísima. Es un disco que respira muy bien todos esos elementos en cuatro canciones que son extensas pero se te van a pasar absolutamente volando porque de una que no te van a soltar en ningún momento te lo digo desde ya. Deliciosa obra que merece la pena echarle una escucha. Y como os he dicho vamos con otro proyecto de Rubén en este caso Praesagium que si bien me gusta un poco menos que el anterior no quiere decir que sea malo sino más bien todo lo contrario si no, no estaría obviamente en esta lista. Praesagium nace en 2018 y ya cuenta con un buen material en su discografía y aunque he estado tentado de poner Canto Sanama, su LP como la obra más destacada no lo voy a hacer pero os lo recomiendo brutalmente porque también es tremendo. La obra que destaco de este proyecto es Nekamahel y la letra Kof una obra de cuatro canciones con un toque más crudo que lo he ofrecido en Emanations pero con ingredientes similares como esas melodías ocultas la visceralidad que comentábamos que es totalmente imperiosa en sus canciones y eso sí con un sonido más lo-fi que lo que comentaba anteriormente. En su día ya os comenté sobre Black Grail pero ha llovido tanto que no está de más volverlos a nombrar. Aquí nos encontramos un trío que no son precisamente nuevos en esto de hecho este grupo ya va formado desde 2008 aunque sí que ha tenido varios cambios de integrantes. Además de fundamentar en su último EP la filosofía griega y el ocultismo me resulta un trabajo completamente psicodélico ligado también a patrones más clásicos. Esas guitarras chirriantes hacen mella pero también saben jugar muy bien con paisajes ambient y en definitiva con confundir al oyente pero de una forma positiva. Es por eso que puede que no sea un trabajo para todo el mundo pero a mí personalmente me gusta y por eso os lo recomiendo. En el caso de Kerasfora acabamos bastante pronto con lo que nos ofrece de información. Es un proyecto con una sola persona detrás y que solo tiene una demo. Hasta ahí hemos llegado. El caso es que la demo que tiene un título en alemán el cual no voy a pronunciar bucea en un black metal un tanto distinto arriesgado y con una propuesta que suena bastante desde depressive hasta ambiental pasando también por pasajes que son más ligados al black metal atmosférico y un black metal inclusive de carácter medieval en su forma. Puede gustar, puede no gustar pero de seguro que Kerasfora no te va a aparecer un grupo más y la décima copia de la copia que te encuentras a lo largo de los meses. Eso te lo digo desde ahora mismo. Estamos con toda la pereza. Suscríbete por aquí que lo tienes ahí. Lo estoy dejando a huevo más fácil imposible. Y aquí tienes más vídeos que sé yo que te van a interesar porque te interesa el metal extremo. Así que dale caña.